Señoras y señores, buenos días. Mi nombre es Jason Morczak y soy Senior Director del Centro para América Latina, Adrian Arst, de Atlantic Council. Esta mañana nos reunimos con gran anticipación y entusiasmo para tener una conversación urgente que gira en torno a los sueños y aspiraciones del pueblo venezolano. Es un honor y privilegio estar conectados con ustedes hoy mientras inauguramos la serie Visiones del Cambio, una iniciativa dedicada a iluminar las diversas perspectivas del movimiento opositor en Venezuela. Esta conversación también está transmitiendo en vivo en inglés. Estamos aquí esta mañana para dar una cálida bienvenida a un defensor de la democracia y una voz incansable para el pueblo venezolano, Enrique Capriles, el exgobernador del estado de Miranda y dos veces candidato a presidente. Su presencia aquí marca el comienzo de una serie de eventos que va a reunir a destacados líderes de la oposición venezolana, brindándoles una plataforma para compartir sus visiones, ideas y estrategias para un futuro más brillante para Venezuela. Para nuestra serie de visiones de cambio, estamos invitando a todos los precandidatos de las primeras de la oposición venezolana que, según encuestas creíbles de las encuestadoras Moore y Data Analysis, tienen un índice de favoridad superior al 15%. Hasta ahora, hemos invitado a María Corina Machado, Benjamín Rousseau, Delsa Sorosano, Manuel Rosales y, por supuesto, Enrique Capriles, quien está hoy con nosotros. Venezuela hoy se encuentra en un momento crucial. Es una nación cual necesita el cambio, una esperanza renovada y la restauración de los principios democráticos que son fundamentales para su identidad. Nuestra serie, Visiones del Cambio, busca explorar las dimensiones multifacetas de esta lucha y mostrar los esfuerzos de la oposición venezolana en su búsqueda de una Venezuela libre y próspera. Esta serie no se trata solo de escuchar discursos. Se trata de fomentar el diálogo, la comprensión y la colaboración. Se trata de escuchar a los líderes de la oposición venezolana que han dedicado sus vidas a luchar por una Venezuela donde se escuchan las voces del pueblo, donde la libertad prospera y donde la prosperidad sea una realidad compartida. A lo largo de esta serie profundizamos en una variedad de temas, la crisis económica, los abusos a los derechos humanos, la situación humanitaria y el futuro de la democracia. Buscando no solo comprender los desafíos, sino también amplificar las soluciones propuestas por los líderes de la oposición venezolana. Esta mañana damos el primer paso a darle la bienvenida a Enrique Capriles. Aprovechamos la oportunidad de escuchar, aprender y unir nuestros esfuerzos en solidaridad con el pueblo venezolano. Enrique Capriles es un nombre sinónimo de resiliencia y determinación. Ha estado en la vanguardia del panorama político venezolano durante muchos años. Su compromiso con los valores democráticos es bien conocido para millones en Venezuela. Esta mañana tenemos el privilegio de escuchar sus ideas, sus experiencias y su visión para avanzar. Va a empezar con una ponencia breve de algunos minutos y después yo voy a entrar en una serie de preguntas y respuestas con el señor Capriles. También, si el tiempo permite, tenemos la oportunidad de tener preguntas de la audiencia y se puede poner sus preguntas en el sitio web askac.org. También quisiera notar que está lloviendo ahí en Caracas. Entonces, si hay problemas con la transmisión, es debido a la lluvia ahí. Pero voy a empezar y dar la palabra al señor Capriles. Adelante. Muchas gracias y buenos días a todas las personas que nos ven. Bien, efectivamente, espero que la conexión de internet, yo estoy en Caracas, llueve fuertemente. Esperemos que la conexión de internet no nos haga una mala juzgada. No sé que deben estar conectados personas, no solamente en los Estados Unidos, sino en algunos otros países. Y siempre la pregunta recurrente es cuál es la situación, cuál es la verdad de la situación económica y social en Venezuela. De parte de quienes no son venezolanos, siempre preguntan si efectivamente el país ha tenido o no ha tenido un salto económico. Porque en Venezuela, que no tenemos democracia, tenemos que lidiar todos los días con un aparato de propaganda de quienes están en el poder, que funciona a lo interno, pero también funciona hacia afuera. Y se ha querido vender la idea de que post-pandemia Venezuela ha tenido crecimiento económico, hay una recuperación del sector económico del país, que eso se traduce en mejores condiciones de vida para los venezolanos. Como creo que es importante que todos estemos claros en dónde estamos. Mi primera reflexión debe ser que eso es falso. Y el mejor indicador de que no hay una recuperación económica, que es una de nuestras principales razones de lucha, es la pensión, es el salario mínimo. Y debo decirle a todas las personas que están conectadas, que el salario mínimo y la pensión en Venezuela, hoy 30 de mayo, es menos de 5 dólares al mes. Más de 5 millones de pensionados cobran menos de 5 dólares al mes. Con esos 5 dólares, los pensionados que son pensionados por el Estado deben tratar de cubrir sus necesidades de alimentación, de aseo personal, de salud, de vivienda, todo lo que requiere una persona para tener condiciones de vida dignas. Por lo tanto, una persona que gana menos de 5 dólares está condenada a una situación de pobreza extrema. Y para mí ese es el indicador más claro que en Venezuela no hay un proceso de recuperación económica. En Venezuela ha habido una dolarización que se ha traducido en un momento dado en un cierto aire para el tema de la economía, pero gran parte de los venezolanos han visto cómo se ha dolarizado el consumo, es decir, las compras de los artículos, pero no así la gran parte de los venezolanos no han visto dolarizado ni su salario ni su pensión. Ahora, en un contexto económico tan complejo, tan difícil, en un país tan desigual, la gran pregunta es ¿qué hacer? ¿Cómo podemos encontrar una solución? Y lo que sin duda alguna es un campanazo es que mantenernos en el estatus quo, seguir con la misma política hacia Venezuela, de mantenimiento del estatus quo, de retórica, porque como estoy en un, en el Atlantic Council, es una organización que está basada en los Estados Unidos y probablemente hay de los que nos están escuchando, viendo, viven en los Estados Unidos, creo que es muy importante que desde los Estados Unidos entendamos que como hemos venido haciendo las cosas, no hemos alcanzado el resultado que queremos, no hemos recuperado la democracia, no tenemos en este momento garantías de que vamos a tener una elección competitiva el próximo año, es decir, tenemos que mover el tablero y si hay algún actor político que tiene que ayudar y facilitar en mover el tablero, es precisamente el gobierno de los Estados Unidos de América. La política que hubo hacia Venezuela, hay que decirlo sin que nadie pueda sentirse ofendido, que sea una alusión directa a alguien, sino trato de simplemente de hablar de la política que ha tenido la administración Trump y la administración Biden, que ha habido una continuación de la política de la administración Trump por parte, con ciertos matices, por parte de la administración Biden, es obvio que no ha dado los resultados y lejos de recuperar la democracia, la percepción que hay es más bien de estabilización del gobierno de Maduro, debilitamiento de los sectores de la oposición y debilitamiento de la población venezolana. Por lo tanto, para no extender, porque me dijeron que hay que ser muy rigurosos en el tiempo, desde aquí, desde Caracas, mi mensaje a la administración de los Estados Unidos y a quienes dirigen la política exterior de los Estados Unidos con respecto a Venezuela y se lo voy a poner en inglés, we have to move. No podemos seguir haciendo lo mismo porque el resultado va a ser el mismo. Es decir, un país que no ha recuperado su democracia, que no logró el cambio político, que hay un debilitamiento económico y social y donde hay que la posición en este momento inteligente, en la búsqueda que efectivamente no perdamos el año 2024, es de mover el tablero. Hay que mover la política que se ha aplicado durante los últimos años hacia Venezuela y salirnos de los discursos y de una retórica que, en mi opinión, con mucho respeto, no da para más. Muchísimas gracias. Hago esta breve introducción y espero que la conexión nos haya permitido ser escuchados. Perfecto. Muchísimas gracias, señor Capriles. La conexión está perfecta, aunque está lloviendo ahí en Caracas. Quisiera empezar con algunas preguntas sobre elecciones, propuestas para el futuro del país y también una pregunta sobre movilización y unidad. Y después tenemos preguntas de tres invitados. Pero quisiera empezar a hablar sobre la importancia, por supuesto, de esas elecciones y también las debilidades, por supuesto, en la economía de Venezuela. Pero empezando con las elecciones, quisiera comenzar porque después de muchos años de una abstención en las elecciones, la oposición venezolana vuelve una vez más a la ruta electoral. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué debe suceder para que las elecciones en Venezuela sean creíbles? ¿Y cuál es el papel de la comunidad internacional en avanzar a elecciones libres y justas? Sí, quien les habla creen en el voto y en la fuerza del voto. Al final es el camino que tenemos los venezolanos. Durante el año 2019, desde los Estados Unidos, y fue prácticamente para algunos como algo religioso, sectores formados, digamos que manejan mucha información, que conocen la historia, se les vendió la idea de que en Venezuela iba a haber una acción de fuerza que iba a sacar del gobierno a Nicolás Maduro. Sin embargo, cuando uno conversaba con altos funcionarios norteamericanos, era recurrente su mensaje de que en Venezuela no iba a haber una operación de fuerza. Es decir, los Estados Unidos no iban a utilizar a su fuerza armada para intervenir en Venezuela. Sin embargo, desde el punto de vista propagandístico, se vendió la idea de que iba a haber esa acción. Y esa acción, al final, o esa propaganda y ese mensaje que era recurrente de algunos sectores desde los Estados Unidos, en mi opinión, lo único que hizo fue debilitar a la oposición democrática en Venezuela. Y creo que algunos desde el Atlantic Council conocen nuestra posición crítica desde el año 2019, que todo eso que se estaba haciendo, sobre todo después de una fecha que se había vendido la idea de que en Venezuela iba a haber un levantamiento de la Fuerza Armada venezolana que iba a deponer a Maduro, 30 de abril del año 2019, desde allí toda esa política, pues creo que había quedado en evidencia que había fracasado. Y desde allí nosotros veníamos siendo una voz crítica que en Venezuela había que recuperar el voto, que había que recuperar a pesar de las condiciones adversas, había que utilizar las elecciones cualquier proceso electoral como hecho político que movilizara, que organizara, que fortaleciera los sectores democráticos con el reto de lograr un cambio político frente a un régimen no democrático. Hay ejemplos de transiciones hacia la democracia en la historia del mundo sobre el uso de una elección. ¿De qué sirve una elección? Para mí la democracia no es solo votar, lo que sí creo que es un error no votar. Hay que utilizar el voto. Sin embargo, fuimos los venezolanos, estábamos como, bueno, creyendo en aquel momento probablemente muy alimentado de manera equivocada desde el exterior, por gobiernos desde el exterior, una suerte de solución mágica. Venezuela creo que es más que claro que soluciones mágicas o recetas mágicas no existen. Terminan siendo fantasía con un alto costo en términos de frustración para la población venezolana. Sí, sí, señor Capribez, quisiera, dado tiempo, quisiera preguntarle sobre la economía, ¿no? Porque en su discurso al inicio has hablado muy importante sobre la importancia, sobre la falta de dinero, pero es cinco dólares al mes para las pensiones, lo cual no significa que tiene muchos recursos para comprar las cosas diarias. Y ha tenido la pregunta de qué hacer. Y yo tengo esta misma pregunta para usted. Si es elegido, ¿cuáles serían sus principales prioridades para atender la desigualdad en la economía y también recuperar el crecimiento económico? ¿Cuáles serían algunos de sus planes para atender la desigualdad que existe y de lo cual ha hablado en Venezuela hoy día? Sí, bueno, entiendo que están muy rígidos. No terminé la respuesta a la primera pregunta, pero la uno con el tema económico. Si en Venezuela queremos tener elecciones competitivas que nos permita, yo soy de los que creen que sí es posible lograr una victoria contundente, un knockout, utilizando el símil del boxeo para poder derrotar y cobrar una elección en Venezuela, tenemos que ganar por knockout. Ahora, para poder tener elecciones competitivas en nuestro país, que nos permita efectivamente que esa elección genere un cambio político, una alternancia en el poder, va a depender mucho del tema económico. Y creo que es un error pensar, sobre todo este es un mensaje a la administración en los Estados Unidos, la política que hubo de tratar de poner la situación económica más difícil, La caída económica de Venezuela no es consecuencia de las sanciones. Lo cierto es que las sanciones, su única utilidad hoy día es como instrumento de negociación, porque debilitar la economía o debilitar el tejido social, lo único que va a hacer es alejarnos de la posibilidad de que tengamos una elección competitiva. ¿Cómo recuperar la economía en Venezuela? Hay que recuperar nuestra principal fuente de ingresos. ¿Cuál es nuestra principal fuente de ingresos? El petróleo. Nosotros tenemos que recuperar nuestra industria petrolera. Nuestra constitución permite las asociaciones estratégicas con el sector privado para fortalecer nuestra industria petrolera. Ahora bien, o sea, un ejemplo, Chevron. Chevron está trabajando en Venezuela. ¿Es positivo o es negativo? Obviamente es positivo, como esperamos que otras empresas petroleras puedan operar en Venezuela. Ahora, los venezolanos hemos sido nuevamente sorprendidos de un escándalo de corrupción detrás de la industria petrolera. ¿Qué quiero yo decir con esto? Que en la medida que sea más difícil la comercialización de nuestra principal fuente de ingresos, que es el petróleo, en la medida que lo hagamos más oscuro el negocio petrolero, es obvio que lo único que estamos haciendo es alimentando las mafias, alimentando la corrupción. Es decir, hay que promover que el negocio petrolero sea transparente y ponerle al cabala y ponerle presión al negocio petrolero. Es obvio que no ha dado el resultado, porque al final creo yo que es un falso dilema pensar que en la medida que se debilita la economía se fortalece la oposición o se fortalece la alternancia política en Venezuela. Creo que es claro que si en Venezuela no hay gasolina, los que nos quedamos sin gasolina somos los venezolanos. No es maduro el que se queda sin gasolina. Por eso yo insisto en mis palabras iniciales. Es necesario mover el tablero. Es necesario que los Estados Unidos proteja el principal activo que tiene la República que siga la medida de protección sobre CIPCO. Si los Estados Unidos son aliados de la recuperación democrática del país, es necesario contar con ese activo y que ese activo no termine en manos de acreedores, que lo único que va a hacer es un instrumento de campaña de Maduro contra la oposición y contra la recuperación democrática del país. Si en el pasado fue protegida la empresa CIPCO, ¿por qué no hacerla en el presente? Y por eso yo insisto en la reflexión aquí en esta conversación con el Atlantic Council. Nosotros no tenemos ni arte ni parte en la política interna norteamericana. Nosotros lo que esperamos de los Estados Unidos es que exista el compromiso en facilitar la solución venezolana, que es una solución entre venezolanos y que cualquier acuerdo que podamos promover en nuestro país cuente con el aval, cuente con el respaldo de los Estados Unidos. Que no siga siendo los Estados Unidos un actor político en decidir cuál es la política que debe prevalecer a lo interno en la búsqueda de la recuperación democrática del país. Porque para poder recuperar la democracia no es verdad que no debemos recuperar previamente la economía. Nosotros tenemos que dar todos los pasos en esa línea de ir recuperando nuestra economía para ir recuperando también nuestra democracia. Muchísimas gracias, señor Capriles. Yo quisiera empezar con preguntas de algunos invitados en esta conversación, empezando con Adriana De Lía. Adriana De Lía es no solamente venezolana, pero es un fellow no residente aquí en el Centro de América Latina, Adriana Arst. Adriana, adelante. Muchísimas gracias, Jason, y a la Atlantic Council. Muchísimos saludos, Enrique Capriles. Bueno, en seguimiento a la conversación de cómo recuperar la economía, sabemos que el petróleo es y seguirá siendo la industria clave de Venezuela, tal y como lo acaba de referir. Mi pregunta en concreto sería, bueno, PDVSA tiene una situación muy difícil, su deuda está en el cumplimiento de pago y su producción es apenas el 15% de lo que producía en 1998. En específico, ¿cuáles son sus lineamientos de política petrolera y cuál es el futuro de PDVSA en su visión? Muchas gracias. Gracias, Adriana. Señor Capriles, adelante. Bueno, no solamente sumaría el petróleo, sino también el gas. Y yo creo que siendo Venezuela un país petrolero, lo primero que tenemos que hacer, sin duda alguna, es recuperar nuestro principal negocio, que además, según los conocedores de la materia, podemos estar 20 años más de que el petróleo siga siendo un negocio. Es decir, tenemos prácticamente una generación por delante. Ahora bien, toda la política exterior que ha habido en los últimos tiempos fue positiva en términos de el ingreso petrolero, se sigue vendiendo petróleo, pero ¿qué ha pasado? Nos hemos tenido que hacer alianzas con países que además no son afines con Venezuela y países que además no tienen sistemas democráticos. Por eso yo insisto que hay que mover el tablero. Para nosotros poder recuperar la industria petrolera, tenemos que facilitar la recuperación de la industria petrolera y eso solamente va a pasar por inversiones del sector privado. Ahora, ¿qué inversión en el sector petrolero queremos? ¿queremos una inversión de iraníes o queremos una inversión de países como los Estados Unidos? Yo creo que además de ser Estados Unidos un socio natural desde el punto de vista comercial, Venezuela también además tiene su principal activo en los Estados Unidos. Creo que ese siendo nuestro mercado natural, creo que también sería nuestra inversión natural, nuestra inversión privada natural. Por lo tanto, es absolutamente necesaria la inversión privada para el sector petrolero. No tenemos los venezolanos, o sea, el Estado venezolano no tiene en este momento la capacidad económica de hacer toda la inversión que requiere el sector petrolero. Ahora, para que venga la inversión privada, hay que facilitar la inversión privada. Si hay restricciones, si hay alcabala a la inversión privada, no va a llegar la inversión privada. El accountability, la rendición de cuentas, la contraloría, la no desviación de los recursos, pues bueno, sin duda es un gran reto que tenemos los venezolanos. Que el dinero que se genera producto de nuestra principal fuente de ingreso no termine en los bolsillos de la corrupción. Ahora, insisto, en la medida que hagamos más transparente el negocio, será menos probable que termine la corrupción. Será más fácil poder ejercer contraloría sobre los recursos que ingresan al país. Conclusión, nuestra principal fuente de ingreso que tenemos que recuperar es el petróleo, siendo un país petrolero que nos permita recuperar la producción petrolera y que nos permita ir diversificando la economía porque Venezuela no solamente tiene petróleo, como saben muchos, Venezuela tiene la posibilidad de producir todo lo que necesita la población para alimentarse, para producir medicamentos y para pensar que el día de mañana Venezuela sea un país que no solamente exporte petróleo. Como efectivamente hay hoy otros rubros de exportación, pero que siguen siendo insuficientes frente al tamaño del país y frente a lo pequeña que es la economía para atender las demandas de nuestra población. Como les decía al principio, tenemos el salario mínimo y la pensión en menos de 5 dólares al mes. Muchísimas gracias, señor Capriles. Tenemos dos preguntas más de invitados especiales y quisiera empezar con Ana Vanessa Herrero, corresponsal en Caracas del Washington Post. Ana Vanessa, adelante. No podemos escuchar. Está en mute. Ya, sorry. Listo. Hola, hola. Quería preguntar sobre el tema de la inhabilitación porque, como bien sabemos, todavía está inhabilitado para poder presentarse a las presidenciales y ya rumbo a la carrera de primarias, queremos saber qué tan efectiva puede ser la carrera y puede ser el lanzarse a las primarias si todavía no está definido qué va a pasar después. Porque también pudiera ser en lugar de este tiempo de estar usted siendo el candidato o el precandidato en este caso, pudiera estar apoyando a alguien que sí pudiera avanzar. ¿Cuál es la estrategia y sobre todo si se ha discutido ya la inhabilitación o si han escuchado que en algún momento lo vayan a habilitar para poder lanzarse a las presidenciales? Gracias, Arlante. Sí, como bien sabe Ana Vanessa, nosotros no estamos en una democracia en Venezuela. Si no hay un sistema democrático, no hay respeto al Estado de Derecho, es obvio que no hay garantías. Nosotros estamos luchando precisamente para que en el país impere el Estado de Derecho existan las garantías para todos, no solamente para los actores políticos, sino para todos los actores sociales, económicos, para el pueblo venezolano. En Venezuela estamos inhabilitados todos los venezolanos. cuando una persona va al sistema de salud y va a un hospital y en el hospital le dicen que no hay los insumos para atenderlo, ese enfermo lo están inhabilitando. Cuando tienen a las personas en largas colas para suministrar, para poder echarle gasolina a su vehículo, también lo están inhabilitando. Ahora, desde el punto de vista político, no hay nadie que tenga la garantía de que mañana se presenta y el gobierno no lo va a inhabilitar. Es parte del reto que nosotros hemos asumido. Lo que no podemos es auto-inhabilitar. Eso sería un gravísimo error porque eso sería volver a algo que yo, Ana Vanessa, debe saber que no voy a ser promotor de la abstención. Es decir, no pelear en el terreno del voto. Y hay un ejemplo que es el último proceso electoral que se dio en Venezuela que fue en un estado detrás de mí verán el mapa de Venezuela, el estado Varinas, que es un estado que está por aquí. Aquí está el estado Varinas. Ese era un estado durante los últimos 20 años en manos de el oficialismo. De hecho, el estado natal de Hugo Chávez y siempre fue gobernado por el oficialismo. En las elecciones del 21 ganó la oposición en ese estado y fue reconocido además por el CNE el triunfo de la oposición. Y días después el Tribunal Supremo inhabilitó al ganador y la decisión del tribunal fue convocar nuevamente un proceso electoral en los primeros días del mes de enero del año 2022. Inhabilitando al ganador, es decir, el ganador, el candidato se presentó, no tenía ningún problema, gana las elecciones y después es inhabilitado. La oposición no incurrió en el error de no volverse a presentar en ese proceso, sino la decisión que tomó fue de luchar. Vamos a luchar, vamos a ese proceso electoral en las peores circunstancias. Ya no había ni siquiera observación electoral de la Unión Europea que pudimos lograr después de 15 años que viniera para las elecciones regionales y locales del año 2021. Cuando el candidato de la oposición ganador decide poner como su sustituto a su señora esposa que ni siquiera había sido funcionaria pública fue inhabilitada por el gobierno. Después se puso un tercer candidato. Fue también inhabilitado y fue finalmente el cuarto candidato que se presenta a las elecciones y ganó las elecciones de forma contundente, de modo que le fue prácticamente imposible al gobierno. Siempre existe la posibilidad de que pateen la mesa no lo hicieron y aceptaron ante la contundencia del resultado aceptaron el resultado y hoy día el gobernador del estado Barina es de la oposición. ¿Qué quiero yo decir con esto Ana Vanessa? Es probable que pongan obstáculos hoy, mañana y cuando vengan las elecciones. Lo que nosotros no debemos es renunciar al voto. No se puede renunciar al voto. Y a mí me sorprende Ana Vanessa y tú lo sabes. Hay gente que no votó el 21 de noviembre, no participó en las elecciones del 21 de noviembre y hoy se presentan como candidatos para una primaria y pretenden ser la voz de la oposición. No sabemos al final y hay que decirlo con claridad, con la absoluta transparencia. No sabemos si al final lo que buscan es ir, controlar la oposición para después volvernos a llevar al boicot del proceso electoral. Y eso yo ahí si quiero ser claro y transparente, esto va más allá de una candidatura. Esto no se trata de una candidatura. Esto se trata de una política que cree en el voto, que cree en que las mayorías de nuestro, en que está servida la mesa para que las mayorías de este país que son los sectores populares, los más pobres de Venezuela, con una clase media lastimada y golpeada, pueda expresarse, haga uso de su voto y podamos pensar que un escenario de contundencia electoral permita que pueda darse un cambio político en Venezuela y una alternancia en el poder en Venezuela. Decir que esto va a ser fácil o quedarnos en palabras vacías creo que sería mentirle a los venezolanos, mentirle a la comunidad internacional y hay que contextualizar muy bien hacia dónde vamos, a qué nos enfrentamos y cuáles son las condiciones que debemos pelear para que efectivamente no perdamos una gran oportunidad en el año 2024, siempre apostándole a que exista un acuerdo que permita que la elección en Venezuela sirva para los venezolanos y para la comunidad internacional sobre todo hablando de un tema que no hemos tocado que significa la migración forzada de los millones de venezolanos que han tenido que salir de Venezuela en la búsqueda de las oportunidades que no tienen en su propio país. Muchísimas gracias para esta respuesta. Quisiera terminar con Regina García corresponsal del Associated Press. Regina adelante. Buenos días, muchas gracias. Mi pregunta es sobre los votantes específicamente. El votante promedio, no los que van repetidamente a uno u otro evento vistiendo la camiseta de los distintos partidos, están profundamente decepcionados con la oposición, están enfocados en resolver su día a día y también están cansados de las mismas promesas y talking points incluyendo los mensajes sobre sanciones económicas que francamente muchos no conectan con sus dificultades diarias. Entonces, ¿por qué y cómo es que esos votantes sea la señora que vende tortas hechas en su casa, el trabajador de PDVSA o la maestra que ve a sus alumnos dormirse en clase porque no han desayunado o comido o sanado? ¿Por qué deberían confiar en las primarias? Y más allá de si usted resulta ganador, ¿bajo qué parámetros las calificaría de exitosas? ¿Con qué porcentaje de participación? Considerando que, bueno, una baja participación pues podría ser una vergüenza para una oposición que ya está muy debilitada y fracturada. Gracias. Adelante. Gracias, Regina. Muy buena y oportuna tu pregunta. es obvio que un país donde el salario mínimo y la pensión sea menos de cinco dólares al mes, no estoy hablando diario, es decir, lo que gana un trabajador en los Estados Unidos en una hora, menos de una hora equivale a la pensión de un mes de un pensionado venezolano. Creo que eso contextualiza claramente la situación económica y social de mi país. En una situación económica tan compleja, en un debilitamiento del tejido social, las personas concentran toda su energía y toda su fuerza en poder conseguir el alimento, conseguir la medicina. Ahora, Regina, eso no significa que los venezolanos estamos resignados. Lo que sí hubo en Venezuela y que a mí me parece un proceso absolutamente normal, es un proceso de desgaste y de saturación de un país que estaba partidizado y politizado las 24 horas del día. Creo que no había un país en el mundo donde se hablara más de política que Venezuela. En la mañana era la política, al mediodía era la política, en la tarde política, en la noche política, las conversaciones familiares de política, las conversaciones con los amigos de política, la conversación en la playa de política. Eso no era normal. Anormal era precisamente lo fuera de lo normal era eso. Yo creo que la medida que se vayan acercando los procesos políticos va a volver otra vez el interés de la mayor parte de la población. El porcentaje de participación en las últimas elecciones regionales y locales fue el porcentaje normal para ese tipo de proceso electoral. Venezuela es un país donde la elección nacional prácticamente determina todo. Es la elección, un país presidencialista donde la elección nacional es la que mueve a la mayor parte de la población. Ahora, tú preguntas de las primarias. Yo te aseguro sin tener datos científicos a la mano, actualizados, pero estaba viendo un grupo que hizo un trabajo de investigación y más del 80%, probablemente 85% de la población venezolana ni sabe que van a haber primarios. Ni está enterado de un proceso de primarios. Lo que sí quieren es que haya unidad y nosotros tenemos no que pensar que la primaria va a resolver los problemas de la oposición, una oposición dispersa, una oposición obviamente que bueno, en una lucha completamente desigual, porque hay que recordar que en Venezuela estamos en una lucha completamente desigual, un control mediático, control en la radio, control en la televisión pública, problemas de conectividad, no, no, o sea, pensar que aquí estamos en una lucha entre iguales en Venezuela sería no saber lo que está pasando en Venezuela. Entonces, la gente quiere que haya una unidad. Pero no pensemos que es que ahora en la primaria va a resolver todos los problemas. La primaria tiene que ser un instrumento de darle un impulso a la oposición, teniendo la mejor oportunidad en la evaluación. O sea, este es un país que clama por un cambio, que definitivamente quiere un cambio, que no nos dejemos llevar, que es que si no hay grandes movilizaciones en la calle, quiere decir que es que el país se resignó o tiró la toalla. No, no, no. Creo que eso sería una lectura equivocada, una lectura tradicional y equivocada sobre lo que está pasando en Venezuela. Entonces, ¿cómo garantizamos el gran reto, Regina? ¿Cómo garantizamos una primaria exitosa? No puede ser una primaria VIP, no puede ser una primaria para un estrato social alto de la población venezolana. O sea, de las personas que tienen carro, que tienen posibilidades, que tienen gasolina, que tienen posibilidades de desplazarse. Nosotros tenemos que hacer una primaria popular que abarque toda Venezuela. Y allí hay que decirlo, no es verdad, como se ha querido vender, que algún, que va a haber injerencia de Maduro en la primaria, si es a través del Consejo Electoral. Eso es una, eso es una falsedad. El Consejo Electoral, donde hay de cinco integrantes del Consejo Electoral, hay dos comprometidos con la democracia que antes no lo teníamos, que son ojos de la democracia dentro de ese Consejo Electoral, ese Consejo Electoral y esa logística electoral y todo lo que representa esa institución, no se le debe regalar a Maduro. Nosotros tenemos derecho a utilizar esa logística electoral. Por lo tanto, la primaria, para que sea exitosa, yo no me atrevería a decirte, bueno, tantos venezolanos, tanto porcentaje, lo que sí es que yo creo que una primaria vive y pido en devote solamente el estrato social alto de la población va a ser una primaria que no le sirva a la oposición. Entonces, yo apuesto una primaria amplia donde participe el venezolano más humilde, donde participe el que vive en el barrio más lejano, donde participe ese pensionado. Ahorita se le quieren otra vez revivir algunos mitos. Yo disculpe, espero daros la hora. Necesitamos terminar con esta respuesta, ¿no? Pero muchísimas gracias para esta respuesta muy clara y muy amplia al mismo tiempo. Quise agradecerle por su tiempo, por sus respuestas, por su, y al mismo tiempo por su liderazgo, ¿no? Quisiera pasar la palabra ahora a Jeff Ramsey, Senior Fellow para Colombia y Venezuela aquí en Atlantic Council, quien va a terminar la conversación. Otra vez, muchísimas gracias, señor Capriles, por toda su dedicación y su lucha y ahora adelante, Jeff. Muchísimas gracias, Jason y muchas gracias, señor Capriles, por su participación en este evento esta mañana y gracias a Ana Vanessa, Regina y Adriana por sus preguntas excelentes y finalmente gracias a todos ustedes por estar conectados con nosotros esta mañana. Esta conversación yo creo que nos ha dejado con un renovado compromiso con el pueblo venezolano y creo que es un poco esa era la idea de este primer evento de la serie de visiones de cambio. Me complace anunciar que nuestro próximo evento de esta serie contará con la presencia de la destacada líder opositora María Corina Machado. Nos vemos nuevamente el 12 de junio a las 2 de la tarde hora en Washington y hora en Venezuela donde continuaremos explorando la posibilidad de un cambio democrático en Venezuela. Quiero reiterar que tal como dijo Jason para esta serie estamos invitando a todos los precandidatos de las primarias opositoras que según encuestas creíbles de las encuestadores Data Analysis y More tienen una tasa de favoribilidad superior al 15%. Gracias una vez más por su participación por esta conversación tan enriquecedora y por ser parte del diálogo que estamos intentando construir hacia una solución democrática a la crisis en Venezuela. Muchas gracias. Gracias.